Hola, soy Fabián. Cuando empecé a ser parte del proceso de acompañamiento de la Universidad de AFIP, entendí que el uso de las tecnologías digitales en la educación no es un problema solo de dispositivos y máquinas, sino también de las condiciones, prácticas y creencias existentes en las instituciones educativas. También comprendí que para poner en marcha un proceso de transformación es indispensable construir sentido de posibilidad con todos los miembros de la comunidad educativa. En mi labor como tutor TIC, el punto de partida es dialogar con cada comunidad educativa para reconocer las características en su contexto institucional, los elementos que inciden en sus dinámicas y las capacidades existentes para el uso de las tecnologías digitales. Este análisis nos ayuda a orientar esfuerzos para mejorar la disponibilidad y acceso a los recursos tecnológicos, para desarrollar capacidades de gestión del cambio en directivos, docentes y estudiantes, para transformar los ambientes y experiencias de aprendizaje y para visibilizar y reconocer las acciones innovadoras de toda la comunidad educativa. De esta manera, los tutores TIC acompañamos el diseño y ejecución de procesos de mejoramiento continuo para la consolidación de una cultura de innovación y aprendizaje. Así, estamos forjando el futuro de la educación en Colombia. Gracias por ver el video.